Hola No, no estoy en Tokio, estoy en Osaka Es que he empezado a grabar, llevo dos días grabando y me he dado cuenta de que no había hecho ninguna introducción Y estaréis pensando que hace esta otra vez en Japón Viaja mucho, es rica y poderosa No amigos, no soy rica y poderosa Lo que pasa es que gano los concursos de cosplay adecuados Estamos en Japón Bueno, estoy haciendo un viaje con mi novio Hola Al que no vais a ver en todo el vídeo Que salga un moño por ahí, por alguna esquina Porque ganamos un concurso de cosplay en Irlanda La Clara Ghost Cosplay Cat De la que fuimos los representantes españoles Y el premio del concurso que ganamos Que es el concurso que fuimos con los cosplays de Fiona y Farquaad Os dejaré por ahí algunas fotos para los que no se acuerden El premio del concurso es justamente un viaje a Japón Nos pagan el viaje, lo que son los vuelos Nos pagan una semana de estancia en un apartamento Y nos pagan una semana de Japan Rail Pass Entonces pues lo que estamos haciendo es desde Osaka Pillar el Japan Rail Pass y hacer excursiones Y pues todo eso Hoy nos vamos a ir a un barrio cuyo nombre no recuerdo Vamos a Shinsei Kai y a la Torre Tsukenaka Pues lo que habéis oído, nos vamos ahí Ahí Con esta sudadera me siento un poco como cuando Veis a turistas en España con una gorra en plan de la bandera española Y aquí pone Madurid Fatal, eh? Pero es que esa sudadera más calentita que tengo Es la más cómoda y está haciendo un poco de mal tiempo estos días Pensaba llevarla solamente para el avión Pero me he encontrado en la absoluta necesidad de ser la... ¿Qué ha hecho? Yo quiero la campanilla Y esto está... Risky porque hay tres campanillas y una abella que pueden caer Amigos, a ver que sale 500 yenes, eh? Que no es de los de 300, esto es de los caros Por favor, campanilla, por favor Uff, donde se van Yaaas Si, las campanillas rubias Uff 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 Creo que es un espejo Pero como es un poco caro, voy a hacerle el vídeo y así me contento Esta es una colaboración de Sanrio y Sakura Y me parecen como adorables Mirad que cosa más mona Nunca encuentro nada de Juju Hakusho Y esta es como la primera vez que encuentro una estantería con... Con cosas de Juju Hakusho Es monísimos Son monísimos, pero son... Bueno, Kubabara no, pero Kuramas Un poco caro, eh? Mira mi novio Soy yo Haber encontrado mi nueva parte favorita del anime Que son cosas para poner tus llaveros de tus personajes favoritos Esto por ejemplo es un marco de fotos Donde tú pones el llavero dentro Y luego te lo pones en la mesilla de noche Y yo que sé, le rezas o algo Y esto es una especie de palo Para poner al muñeco o al llavero o lo que sea Para hacerle fotos No me digáis que no es fantástico Aquí también pasa Tienen cajas para el almuerzo Y luego tienen las de los hombres Porque son frágiles Ja, 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 ja Música Y ya está Música 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 Yo, para que lo veáis, que la gente viene al Hanami y luego recicla la basura. Mirad que en limpiación. Qué bonito. No soy nada discreta yo, eh. Tengo una farola de por medio, me está postigando el plano tú. Eso soy yo. Viendo el castillo. Ahí está. ¿Qué es mi Gichal? El castillo es muy bonito, pero pasan algunas cosas. Y una de las cosas es que hay una hora y pico de cola. Otra de las cosas es que entrar vale 10 euros y otra de las cosas es que hace mucho frío hoy. Está mirando mal el castillo, eh. Sí, sí, parecen los ojos. En la boca es ese pico de debajo, de estilo. Mirad esos nubarrones que son la principal razón por la que no vamos a entrar al castillo. Una hora de cola, una hora subiendo y una hora bajando con esas nubes encima con las que va a caer. No, amigos, no. ¿Ya me lo puedo comer? No, amigos, no. Estamos en el Fushimilinari. Hay mucha gente. Así que nos lo estamos tomando con bastante calma porque como es un sitio muy turístico está un poco lleno de mucha gente. Y nada, estamos subiendo. No sé a dónde lleva esto. Lo descubriremos cuando lleguemos arriba. Si es que lleguemos arriba. ¿Vamos a llegar arriba? Yo quiero llegar arriba. ¿Llegamos arriba? Podemos tomar descansos. No le quitéis la pelota, por favor. No se la quitéis. Asómate. Asómate otra vez. Esa es una de las típicas fotos que tendremos entre esas cuando seamos abuelos. Sí. Ponme de zanahoria. Si será de boniato. Ñam, ñam. Mochón, fresón. Hoy no se ven los mochones. Los riquísimos mochones, fresones. La coge tu... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos comprado unas galletas para los ciervos, para darles de comer y que se acerquen. Son francamente muy pesados y van a estar todo el rato dándonos con la cabeza para que les demos comida y todo el rollo, pero bueno. Quiero que apreciéis que hoy me he esforzado ligeramente en mi apariencia y me he rizado el pelo, eh. Ayer me puse una coleta y ya está, ¿sabes? Hoy estoy fancy. Mirad, flequillo y todo, eh. Increíble. Las patas. La reverencia. La reverencia. ¡Ole! ¡Arriba España! La reverencia. La reverencia. La reverencia. La reverencia. La reverencia. No quiere peteo, solo quiere galleta. No desea mi amor, solo la comida. Creo que necesito una galleta. Pero que no va a posar, es un ciervo. Tiene un corazón en el culo. A ver, yo me río, yo me río, pero yo también los llevo en el bolsillo y voy a acabar igual. Mirad, qué hijos de puta. Mirad, que le están mordiendo. Y viene otro. No, el buen tono. Eh, eh, eh. Me doy un bebé. Yo se lo doy al bebecito. Bebecito bueno. Bueno, bueno bebecito. Bueno bebecito. No, tú no. Tú malo. Bebecito. Cabrón. Tienen como distintos ataques dependiendo del botón al que pulses. Morder. Kiquear. Knockdown. Darte en el culo. Hemos descubierto que el sonido es... Es la última galletita, eh. A ver, ¿cómo haces el bow? Bow. Bow. Adiós. Pequeño conejo de cuatro patas, gigantesco. Y eso, que hemos vuelto a sacar después de darle de comer. ¡Hola! ¡Hola! Ya puede comer a los ciervos y hemos quedado con Alec. Sí, yo no he ido a los ciervos. ¿Que no he ido a los ciervos? Con cara de conejo y qué más. Es que son muy extraños porque yo les veo que tienen cara de conejo pero mezclado con canguro. Esa es mi definición. Yo he visto las fotos y no me lo creo. Esa es mi definición. Definición. De los ciervos. Y bueno, nos hemos vuelto a perder porque esta ciudad tiene como varios niveles. Bueno, es la ciudad o el Google Maps que no saben leer. Pues también, seguro. Ah, sí, se va por aquí. Es que ya me perdí el otro día por aquí, entonces ya sé por dónde irme. Para no perderme. Thinking. A ver, la cosa de Osaka es que están estos puentes por aquí arriba y hemos hecho porque tenemos que girar hacia allá. Entonces, hacer así y así, que sería lo lógico, no se puede hacer. Tienes que ir por debajo del puente y luego cruzar y tirar hacia allá. Y eso es lo que nos ha confundido y llevamos media hora perdidos. Y ahora nos vamos al Mandaraque porque yo que sé, así somos nosotros. A virar costas culturales, figuras de segunda mano, llaveros. Vale, vale, estábamos allá. Vale, al otro lado de la carretera. Y no podíamos cruzar tal cual. Así que hemos tenido que hacer lo que os he dicho antes, ¿no? Y ahora acabamos de descubrir que hay un puente encima. Pero claro, tendríamos que extraer este edificio y salir. Todo muy confuso. Todo, francamente, muy confuso. Seguramente sería la capa de Harry Potter del Universal. Pero el Universal valía 140 pavos. Pero si esto es muy cutre. Que la del Universal no te creas que era mejor, ¿eh? Que la mire yo por dentro y no tenían el forro completo. Que me está. ¿Era de stretch? Y aquí vale, pues nada, 25 euros. 25 en vez de 140 vale 25. Bueno, yo que sé, te lo puedes hacer en tu casa de stretch de 350 del Ribes y Casals. Ay, ay, ay. Buenísimo, calidad de la buena. Calidad, calidad. Por favor, espero que no nos haya gustado. Bueno, mírala. No puede ser. ¡Inocencia! ¡Toma mi vecina trompa! ¡Tompa! ¡Tompa! Esto no voy a estar pasando. ¡Toma mi vecina trompa! ¡Toma mi vecina trompa! ¡Toma mi vecina trompa! ¡Toma mi vecina trompa!